El pasado jueves General Motors presentó el nuevo Chevrolet Corvette 2020 con su nombre oficial Chevrolet Corvette Stingray 2020. Esta su octava generación de este reconocido modelo. El Chevrolet Corvette Stingray 2020 presenta quizás el cambio más grande desde que este carro deportivo fue presentado en 1953 en su primera generación conocido también como Chevrolet C1. Generación tras generación el Chevrolet Corvette ha cambiado en algunos aspectos pero mantuvo el motor en la parte frontal con tracción trasera. Bueno, este nuevo Chevrolet Stingray 2020 o generación C8 representa un cambio completamente generacional ya que este motor ahora se ubica en la parte de atrás para cambiar no solo la apariencia sino también la promesa de ofrecer otras expectativas de conducción. Esta clase de motor es conocido como motor central. General Motors asegura que este nuevo Chevrolet Corvette 2020 aún tiene múltiples características de otros Corvettes pero debería manejarse mucho mejor que cualquier otro modelo anterior. La ubicación del motor del Chevrolet Corvette 2020 permite que la experiencia y la fuerza de conducción se sienta más en control del conductor. Además, gracias a que el motor ya no está ubicado en la parte delantera, el conductor podrá tener más visibilidad que antes. Y bien, adentrándonos en el motor, el Corvette Stingray 2020 tendrá 495 caballos de fuerza en un motor de 6.2 litros, 8 cilindros. Además, este carro de Chevrolet tiene una caja de cambios de 8 velocidades con transmisión automática. El Chevrolet Corvette 2020 tiene controles de cambios tipo pala shifter en el timón, pero en esta ocasión la empresa no dispondrá de una transmisión manual, así que todas las versiones serán completamente automáticas. El Chevrolet Corvette 2020 será el Corvette fabricado más rápido de la historia, alcanzando de 0 a 100 km por hora en tan solo 3 segundos, esto con su paquete Performance. En el interior, el Chevrolet Corvette también tiene cambios que influyen más la elegancia y las últimas generaciones de los sistemas de infoentretenimiento de Chevrolet, que ofrecen gran calidad visual en las pantallas y una experiencia similar a la de un teléfono celular. El precio de este Corvette Stingray 2020 tendrá grandes cambios ya que se podrá comprar desde poco menos de $60,000 dólares. Te voy a dejar aquí la ficha técnica de este grandioso vehículo. Y a ti, ¿qué te parece este nuevo deportivo Corvette Stingray 2020? ¿Te llama la atención? ¿Será que veremos algunos aquí en nuestro país? Déjame tu comentario y estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. La corvette ha sido la crown jewel de Chevrolet. A GM, cada vez que se designa el trabajo de diseñar una nueva corvette, debe construir en su historia histórica y empujar hacia el futuro. Este carro, el todo nuevo 2020 Corvette, es el que cambia todo el mundo. La señorita y señal, el todo nuevo 2020 Corvette, el todo nuevo Corvette, el todo nuevo Corvette. El desafío de diseñar para este Corvette era unico, todo tenía que cambiar. Nuestro objetivo era hacer el producto final, no solo un poco de Corvette, pero un exótico supercar versión de Corvette. El pecado es el corazón de la corvette, el motor de 495 kilómetros y 470 kilómetros de torque. Mientras esto el más poderoso Corvette de la corvette. Cuando el 2020 Corvette Stingray se sale en los Estados Unidos, se empieza a menos de $60,000. No Corvette ha ever felt tan confortable, nimble y tan completamente estable. El 2020 Corvette Stingray es el que no Corvette ha ido antes, y estamos todos felices de ir a la corvette. RespecACTICAL RAM Gracias por ver el video.